Beatos Juan Bautista y Jacinto de los Ángeles, Beatos Bartolomé Laurel y Bartolomé Gutiérrez, Beatos Pedro Zúñiga y Luis Flores, Beatos Sebastián de Aparicio, Beatos Miguel Agustín Provo, Beatos Elías del Socorro Nieves, Beatos Anacleto González Flores y Ángel Darío Acosta Zurita, Beatos José Trinidad Rangel y Miguel González Loza, Beatos Salvador Yesequiel Huerta Gutiérrez y Miguel González Loza, Beatos Luis Padilla Gómez y Luis Magaña Servín, Beatos Ramón y Jorge Vargas González, Beatos Gabriel Escoto Ruiz y Luciano Hernández Ramírez, Beata María Vicenta de Santa Dorotea, Beata María Inés Arias Espinoza, Beata María Inés Arias Espinoza, Santos y Santas de Dios, Beata María Inés Arias Espinoza, De todo pecado, Víbranos Señor, De la muerte eterna, Víbranos Señor, Por tu muerte y resurrección, Víbranos Señor, Por el envío del Espíritu Santo, Víbranos Señor, Nosotros que somos pecadores, Víbranos Señor, Para que asistas al Papa y a todos los miembros del clero en tu servicio santo, Víbranos Señor, Para que los catecúmenos que van a recibir el bautismo en la próxima Pascua, Renazcan a una nueva vida, Víbranos Señor, Víbranos Señor, Víbranos Señor, Oremos, Dios nuestro que amas la inocencia y la devuelves a quienes la han perdido, Dirige hacia ti los corazones de tus siervos, Para que inflamados por el fuego de tu espíritu, Permanezcan firmes en la fe, Y sean diligentes para hacer el bien, Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Jeremías, Esto dice el Señor, Maldito el hombre que confía en el hombre, Que en él pone su fuerza, Y aparta del Señor su corazón, Será como un cardo en la estepa, Que nunca disfrutará de la lluvia, Vivirá en la aridez del desierto, En una tierra salobre e inhabitable, Bendito el hombre que confía en el Señor, Y en él pone su esperanza, Será como un árbol plantado junto al agua, Que hunde en la corriente sus raíces, Cuando llegue el calor, No lo sentirá, Y sus hojas se conservarán siempre verdes, En años de sequía no se marchitará, Ni dejará de dar frutos, El corazón del hombre, La cosa más traicionera, Y difícil de curar, ¿Quién la podrá entender? Yo, el Señor, Sondeo la mente, Y penetro el corazón, Para dar a cada uno según sus acciones, Según el fruto de sus obras, Palabra de Dios, Te alabamos, Dichoso el hombre, Que confía en el Señor, Dichoso el hombre, Que confía en el Señor, Dichoso aquel, Que no seguía por mundanos criterios, Que no anda en malos pasos, Que no anda en malos pasos, Ni se burla del bueno, Que ama la ley de Dios, Y se goza en cumplir sus mandamientos, Dichoso el hombre, Que confía en el Señor, Es como un árbol plantado junto al río, Que da fruto a su tiempo, Y nunca se marchita, En todo tendrá éxito, Dichoso el hombre, Que confía en el Señor, En cambio a los malvados, Serán como la paja barreda por el viento, Porque el Señor protege el camino del justo, Y al malo sus caminos, Acaban por perderlo, Dichoso el hombre, Que confía en el Señor, Dichoso el hombre, puedo en el Señor. Señor Jesús, honor y gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, honor y gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, honor y gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, honor y gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, honor y gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, honor y gloria a ti, Señor Jesús. Sucedió pues que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba este en el lugar de castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó, Padre Abraham, ten piedad de mí, manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó, hijo, recuerda que tú en vida recibiste bienes y Lázaro en cambio males. Por eso, por eso, él goza ahora de consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros, se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar, ni hacia allá, ni hacia acá. El rico insistió, te ruego entonces, Padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá cinco hermanos para que les advierta. Y no acaben también ellos en este lugar de tormentos, Abraham le dijo, tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero el rico replicó, no, Padre Abraham, si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán. Abraham repuso, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso, ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio, sean borrados nuestros pecados. Mis amados hermanos y hermanas, La Cuaresma es uno de los tiempos en que más urgentemente somos invitados a confrontar día tras día nuestra existencia con la Palabra de Dios para renovarnos en este caminar hacia la Pascua de Resurrección. Hoy la Palabra de Dios contrapone dos vidas. En el Evangelio, Jesús narra la parábola del pobre Lázaro, sentado a la puerta del rico Epulón. Para darnos a entender, que no hay que confiar en lo terreno solamente. Y el profeta Jeremía nos dice claramente, ¿Quiénes son benditos y darán fruto? ¿Quiénes son malditos y quedarán estériles? Es maldito quien pone su confianza en lo humano solamente. En las fuerzas propias, en la carne. La comparación es expresiva. Su vida será estéril, como un cardo raquítico en tierra seca. Es bendito quien confía y espera en Dios. Ese sí dará fruto, como un árbol que crece junto al agua y que siempre tendrá éxito. La opción sucede en lo más profundo del corazón. Un corazón, según Jeremías, que es falso y enfermo. Los actos exteriores concretos son consecuencia de lo que hayamos decidido interiormente. Si nos fiamos de nuestras fuerzas, solamente de nuestras capacidades humanas, o nos fiamos de Dios. La parábola del rico Epulón, el que banquetea, y del pobre Lázaro, nos sitúa esta vez en labios de Jesús ante la misma encrucijada. ¿En qué ponemos nuestra confianza en esta vida, mis amados hermanos? ¿En qué? El rico la puso en su riqueza si falló. En el momento de la verdad, no le sirvieron de nada. El pobre no tuvo esas ventajas en vida. Pero se ve que sí había confiado en Dios. Y eso le llevó a la felicidad definitiva. El rico del que habla Jesús, no se dice que fuera injusto, ni que robara. Sencillamente, mis amados hermanos y hermanas, estaba demasiado lleno de sus riquezas, e ignoraba la existencia de Lázaro. Nuestro querido Papa Francisco nos dirá en el mensaje de esta cuaresma, el pecado nos ciega, el pecado nos ciega. Era insolidario este hombre y además no se dio cuenta de que en la vida hay otros valores más importantes que los que él apreciaba. No puede decirse, mis amados hermanos, que la riqueza sea un mal en sí para Jesús. Pero lleven sí dos riesgos trágicos. La riqueza, primero, comporta el riesgo de cerrar el corazón a Dios. Uno se contenta con la felicidad de esta vida. Se olvida de la vida eterna. Se olvida de lo que es esencial, fundamental en nuestra existencia. Y segundo, la vida comporta el riesgo de cerrar el corazón a los demás. Ya no se ve al pobre tendido delante de nuestra puerta. Mis amados hermanos y hermanas, pidámosle al Señor que nos conceda ver las cosas que nos apartan de Él. Y desde luego que nos apartan de nuestros hermanos. El egoísmo de muchos ricos, su seguridad, su irreligiosidad, su cerrazón del corazón, acaban por hacerles incapaces de leer los signos de Dios, los signos de los tiempos. La muerte no les dice nada, ni la resurrección de un muerto llegaría a convencerles. Han perdido el hábito de ver los signos que Dios les hace en su vida ordinaria, en la vida cotidiana. El hecho de reclamar signos es un falso pretexto. Que escuchen la palabra de Dios, la palabra de Dios, la ordinaria, la que los profetas no cesan de repetir. Mis amados hermanos y hermanas, ¿qué nos está pidiendo el Señor para esta cuaresma? ¿Por dónde tiene que ir nuestra conversión? Estamos ya prácticamente terminando la segunda semana. ¿Qué me dice hoy a mí el Señor por medio de esta parábola? Pidámosle al Señor, por intercesión de nuestra morenita, la humilde esclava del Señor, que ninguna riqueza, ninguna, material, intelectual, espiritual, cierre nuestro corazón. Pidámosle al Señor que nos dé un corazón siempre abierto, siempre disponible, pobre, que nos enseña a compartir, a dar, a ser solidarios, a pensar en los demás. La cuaresma nos propone una gracia, un don de Dios, pero se nos anuncia que es también juicio. Al final, ¿quién es el que ha acertado y tiene razón en su opción de vida? Mis hermanos, llenos de fe, con humildad y confianza, dígámosle al Señor con la antífona de entrada de esta Eucaristía. Examíname, examíname, examíname Dios mío y conoce mi corazón. Mira si voy por mal camino y condúceme por la senda de la salvación. Y hagamos nuestra, mis amados hermanos, y repitámosla durante todo este día, la oración colecta con la que iniciamos esta Santa Eucaristía, diciéndole al Señor, dirige hacia ti los corazones de tus siervos para que, inflamados con el fuego de tu espíritu, permanezcan firmes en la fe y sean diligentes para hacer el bien. Y que cale profundamente en el corazón de cada uno de nosotros las palabras del profeta Jeremías. El corazón del hombre es la cosa más traicionera y difícil de curar. ¿Quién lo podrá entender? Yo, el Señor, sondeo la mente y penetro el corazón para dar a cada uno según sus acciones, según el fruto de sus obras. Mis amados hermanos y hermanas, en la Sagrada Escritura, el corazón es considerado como el órgano principal del ser humano. Representa todo su interior, todos sus afectos, todos sus deseos. Es el principio de todos los actos buenos o malos. Toda la psicología hebrea antigua gira en torno al corazón. Además, el Señor Jesús nos va a decir, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. A la luz de esta palabra que hoy el Señor nos regala, ¿dónde está puesto nuestro corazón? ¿Qué es lo que constituye el centro de nuestra vida, de nuestras preocupaciones? ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Dónde? ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Si es verdad, según Jesús, que donde está nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. También es cierto, mis amados hermanos, que donde está nuestra fe, ahí estará nuestra esperanza última. El que solamente cree en lo que tiene, se cierra el camino a la esperanza, se cierra el camino a la solidaridad y a compartir con los otros. Las cosas, las cosas ciertamente no son necesarias para vivir, es muy cierto, pero no son la fuente de la vida, ni está en ellas la clave y el secreto para ser persona. Porque solamente el que ama y vive en solidaridad y en apertura a los demás, dándose, dándose a Dios, dándose al prójimo, tiene vida auténtica y en definitiva, es feliz, es feliz porque entiende la vida con sabiduría. El sinsentido, el absurdo que a veces experimentamos de la vida, hace su aparición cuando el hombre se cierra a Dios, cuando el hombre se cierra a su hermano, pues en relación a los valores perenes que representan Dios, Cristo y el prójimo, las cosas y los bienes carecen de referencia, que les dio un valor que en sí mismo no poseen, para la felicidad humana, como lo demuestra la experiencia. Meditemos, interioricemos esta palabra que el Señor nos da hoy. Pidamos, hermanos, al Señor que se acuerde de su piedad y del amor que nos tiene desde siempre y para siempre y que escuche nuestras súplicas. Respondamos a cada petición diciendo Ten compasión de nosotros, Señor. Ten compasión de nosotros, Señor. Por la iglesia, que Dios nuestro Señor la purifique en la sangre de Cristo y conceda a todos los fieles una conversión sincera. Oremos. Ten compasión de nosotros, Señor. Por todos los hombres, que arraiguen ellos la justicia, crezca la libertad y todos aprendan a amarse como hermanos. Oremos. Ten compasión de nosotros, Señor. Por todos los pecadores, que el Señor los ilumine a fin de que reconozcan sus faltas. Les infunda confianza de que serán perdonados y les dé fuerza para confesar sus culpas. Oremos. Ten compasión de nosotros, Señor. Por todos nosotros, que por la fuerza de la pasión y de la cruz de Jesucristo lleguemos a la gloria de la resurrección. Oremos. Ten compasión de nosotros, Señor. Escucha, Dios de bondad, al pueblo que te suplica para que lo que no puede esperar por sus propios méritos lo alcance gracias a la muerte de tu Hijo, Él, que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. 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 ¡Gracias! Confrindad y gratitud, caminamos dando gracias, hasta que para tu alcan, por amor y esperanza, y alegría de vivir. Todos juntos como hermanos, caminamos hacia mí, presentamos al niño, por bendad y gratitud, caminamos dando gracias. ¡Gracias! 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 Oren hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. ¡Gracias! ¡Gracias! Por el presente sacrificio danifica Señor nuestro esfuerzo para que mediante el testimonio externo de nuestras prácticas cuaresmales obtengamos interiormente su fruto, por Jesucristo nuestro Señor. Amén, que el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia, para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del alma y así libres de todo afecto desordenado. De tal manera se apliquen a las realidades transitorias, que más bien pongan su corazón en las que duran para siempre. Por eso con todos los ángeles y los santos, te alabamos diciendo sin cesar el himno de tu gloria. Amén. 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 es en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregada a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mis hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Hagan esto en conmemoración mía. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto, y todos los pastores que cuidan del pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, el Humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 Amén. Amén, Amén, Amén. Amén, Amén. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor sea siempre con ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. La paz se ha cumplido. Dense fraternalmente un saludo de paz. Dense fraternalmente un saludo de paz. ¡Gracias por ver el video! 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 Adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierras, bendecida al Señor. Di gloria a Ti, Rey de la gloria, amor por siempre a Ti, Dios de amor. Por nuestro amor oculta en el saceradio, su gloria y esplendor. Para nuestro bien se queda en el santuario esperando al gusto y pecador. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierras, bendecida al Señor. Honor y gloria a Ti, Rey de la gloria, amor por siempre a Ti, Dios de amor. Reinarás el Espíritu que ardiente exhala nuestra fe. Reinarás, oh reino, pues Tú dijiste, reinaré. Rey de Jesús, por siempre reine su corazón. En nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación.